¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Va a ser un día diferente, un día un tanto especial compañeros y porque yo creo que ya lo vieron en el título ¿verdad? No creo que sea necesario repetirlo. Así que nada compañeros lo que voy a hacer es poner unas partidas de fondo mientras respondo sus preguntas compañeros. Y pues nada, otra cosa es que si quieren saber el nombre del paquete de texturas va a estar en la descripción por si acaso. Por si acaso, porque sé que va a haber más de uno que me va a preguntar ¿Cuál es ese texture pack? Y pues ahí lo tienes en la descripción compañero, para que no te quedes con las ganas ¿sabes? Así que nada compañeros, vamos con, pues con, ahora sí que con las preguntas compañero. ¡Muy buenas chicos! Empezamos con las preguntas. Como les había dicho, voy a poner unas partidas de fondo que estaba grabando ahí mientras jugaba ahí tranquilillo. Y pues comenzamos con la primera, primera pregunta que me hicieron justamente cuando publiqué el video. El mismo día, yo creo que cinco minutos después ¿sabes? Es de el compañero Sandro Jack Tayo Lazo. Cubby preguntas, ¿cuántos años tienes? Pues mira compañero, eso me lo preguntan mucho. De hecho en un directo tuve que, así como que para los que estaban en directo les dije cuántos años tenían. Les dije, les pregunté ¿cuántos años creen que tengo? Y muchos me habían dicho que tengo 17, otros que 16, un loco que de 13, otros me decían que de 18, otros de 26. O sea, como que nadie entraba en el rango ¿sabes? Pero la respuesta correcta es que tengo 21 años compañero, 21 añitos. Siguiente pregunta. De CuboFans, felicidades por los 10K. Este chaval, este chico que se puso aquí el nombre, todo random ¿sabes? ¿Qué te inspira a seguir en YouTube? Mira, ahorita mismo la inspiración principal es que ustedes me están apoyando de manera bastante, bastante increíble. Neta, se los agradezco demasiado. Demasiado, es increíble. Por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer llegamos a un nuevo récord en el canal. Llegamos a sumar 419 suscriptores en un día. En un día, no manches. Y luego en los directos, más de 200 personas a veces en, en, expecteándome. No, no, o sea, es increíble. Eso es lo que me, me inspira de momento ¿sabes cómo? Luego, a ver, a ver. Eh, tenemos la siguiente pregunta de Laulebri. M.C. Alts. Hola, ¿me saludas? Pues un saludo compañero. Eh, si se cae el jabón, ¿se limpia el piso o se ensucia el jabón? Ah, hijo de eso, man. Pues yo digo que, que se ensucia el piso. Sí. No te crean, preguntas todas random ¿sabes? A ver, segunda pregunta. ¿No te da pena hablar solo mientras grabas? En mi caso, sí. Eh, en el inicio, era así como que, no manches, que, que raro hablar solo ¿sabes? Eh, pero con el tiempo te das cuenta que, que, pues no, no te importa, no importa demasiado. Lo que, lo que es raro es que tengo un muro que da justamente al exterior. Entonces se me figura que me escuchan en todo momento cuando, cuando va pasando alguien por fuera de mi casa ¿sabes? Eso es lo que sí me da como que penilla. IBLUE GAPLES. Pregunta, ¿puedo ser el primero? Pues, pues digamos que no eres el primero, pero eres de los primeros compañeros. Qué buena pregunta, ¿eh? Excelente pregunta. La siguiente pregunta es del compañero XSash S. Eh, ¿de dónde eres y en dónde te gustaría vivir en algún futuro? Mira, ahorita mismo vivo en Chihuahua y en la ciudad de Chihuahua. O sea, Chihuahua, Chihuahua. Y, ¿de dónde me gustaría vivir? Yo desde hace tiempo tengo como que mentalizado de que me gustaría mucho, mucho vivir en Estados Unidos, cualquier zona. Pero, como que me gusta mucho el tipo de, de casas que hay allá, las carreteras bien limpias. O sea, me gusta mucho los Estados Unidos. No sé muy bien dónde, pero me gustaría. Siguiente pregunta, es de MartonPvp. ¿Cómo fue que se te dio la idea de poner tu canal de nombre Qo? Y, ¿qué expectativas tienes sobre el gran canal Qo? Un saludo, crack. Mira, eh, al inicio mi nick era mi nombre, ¿sabes? Era Miguel y guiones bajos. Pero no, dije, es un juego, entonces tengo que ponerme un nombre como que ficticio. Entonces, yo tengo una colección de cubos de Rubik. O sea, cubos de esos de puzles. Así, más grandes, más pequeños, de diferentes formas. Entonces dije, voy a poner cubo. De hecho, en principio quería ponerme nada más cubo, tal cual, sin guiones bajos. Pero ese nombre ya estaba en uso. Entonces dije, ¿qué le puedo agregar, pero que no dañe el nombre? Y, pues, por eso le agregué tres guiones bajos. Eso es, es por eso, básicamente, compañero. ¿Qué expectativas tienes sobre el gran canal de cubo? Mira, las expectativas que tengo son... Son que esto, esto va con ganas, eh. Va de lujo. Si siguen apoyando así, esto va a llegar bastante lejos, compañero. Bastante, bastante lejos. Siguiente pregunta, es de Ricardo. ¿Cómo te pusiste el cursor de Minecraft o de Lime? A ver. El cursor de Minecraft del que se cambia de color a rojo. Ese es simplemente un mod. Es un mod, compañero, que se llama Crosshair Mod. Lo tienes en la descripción. Y bueno, siguiente pregunta. Es de Kevin1888. ¿Soy especial para ti? Claro que eres especial, compañero. Claro que sí. ¿Alguna vez pensaste llegar hasta aquí? En la vida. Realmente no llegué a estos niveles, ¿sabes? Es increíble a dónde está parando esto. O sea, si no para, esto va a llegar muy lejos. Hotel Tribago. Eso ya pasó de moda, compañero. Eso es 2K17 y ya estamos en 2K18. Y saludos desde Bolivia, si no me equivoco. A ver. Eh, sí. Saludos desde Bolivia. Siguiente pregunta. Es de ChristianGMZGFX. ¿Te dedicarás a YouTube toda la vida o solo como pasatiempo? Mira. Ahorita mismo estoy de vacaciones. Pero yo lo que le doy prioridad es a los estudios. Es lo primordial para mí. Porque YouTube es como... Sí, es un hobby. Ahorita mismo me lo estoy tomando más como un trabajo. Porque estoy de vacaciones y pues no estoy haciendo otra cosa más. Pero sí, o sea. Ya cuando entre a la escuela va a ser diferente. Lamento decirles esto, pero... A lo mejor y no van a tener 2 videos al día. Pero yo pienso. Tengo pensado hacer un directo diario. Al menos un directo diario estaría bien, ¿no? Me gustaría que me dijeran por los comentarios si les gusta esa idea. O si quieren que suba un video al día. Yo pienso que los directos es como que más... Más padre, ¿no? Siguiente pregunta. Es de MaxiAlts. ¿Harías un Keyword Cam? Eh... Me imagino que quieres decir Keyword Cam, ¿no? Eh... Ya hice uno, de hecho, hace tiempo. Pero no estaría mal hacer otro, de hecho, ¿eh? No estaría nada mal. A lo mejor y después hago un Keyword Cam, un Mouse Cam, así. Porque hace tiempo que no lo hago. Interesante. Me diste una idea para un video, compañero. Me diste una idea. Siguiente pregunta. Es de Carlitos APT Drownet. Drownet. Mi pregunta es... ¿Cómo puedo mejorar mis tiempos en el cubo de Rubik? ¿Y has vivido algo paranormal? Acá yo no creí que me fueran a preguntar algo respecto a los cubos de Rubik. Eh... ¿Cómo puedo mejorar? Pues mira. Yo, para mejorar, me metí una viciada intensa, ¿sabes? Una viciada bastante interesante. Pero es cuestión de práctica, más que nada. No puedes mejorar de un momento a otro. Te recomendaría, sobre todo, que estudies... Estudiese. Que practiques los Finger Tricks. No me acuerdo cómo se llaman. Pero hacer como que los movimientos con los dedos. Y no tener que mover toda la mano. Eso es lo principal que te recomendaría, compañero. ¿Y has vivido algo paranormal? Pues no. O sea, algo... Me he imaginado cosas. Pero en sí, no... No he vivido algo paranormal. La siguiente pregunta es de Yoneidis, Giraldo o Kendo. Eh... ¿Seguirás jugando Minecraft dentro de 10 años? ¡Ah, cañón! ¿Dentro de 10 años todavía seguirá existiendo Minecraft? Eh... Pues no sé. O sea, llevo... Creo que... Como 3 años jugando Minecraft. Y de momento, pues no me he aburrido. Porque he tenido como que mis descansos. Pero si jugara constantemente y constantemente, yo creo que sí me llegará a aburrir. Entonces, dentro de 10 años... Tal vez sí, sí. Pero no estoy seguro. No te lo podría asegurar, compañero. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta que es de Tejoshua. Eh... ¿Ves videos de Vegetta 777? O sea, me imagino que me estás preguntando si ahorita mismo veo videos de Vegetta. Y la respuesta es no. O sea, yo... Cuando los veía... Porque sí llegué a verlos, eh. Fui... Fui un gran fan de Vegetta. Déjenme decirles. Y me veía todos sus videos. Los videos de 40 minutos. Toditos, compañeros. Toditos y completitos, ¿sabes? Eh... Pero ahorita, ahorita no. Y bueno, chicos, la siguiente pregunta es de... Droy Víctor. Bueno, vamos a resumirlo en Víctor, compañero. Un saludo, compañero. Eh... ¿Cuándo naciste? Eh... Nací el día 9 de octubre, compañero. Hace... Hace no mucho cumplí mis 21 añitos. La siguiente pregunta es de... Shadow Zeta. Eh... ¿Al cuántos años tuviste tu primera pelea? Pues mira, déjame te explico. A mis 21 años no he tenido ninguna pelea. Así tal cual. O sea, no he tenido como que la necesidad de pelearme físicamente con una persona. Tal vez sí... Literalmente. O sea, en habla sí me he peleado, pero no de manera física. Bueno, la siguiente pregunta es bastante interesante, que es de Pipe. ¿Cuál fue tu mayor accidente en la vida real que le pasó a Cubito? Pues mira, de hecho, el mayor accidente pasó hace... Hace ya... Un año creo que fue. Sí, creo que hace un año. Eh... Y fue un accidente automovilístico en donde... De hecho, el auto quedó hecho trizas. Eh... Eh... Se impactó contra un... Un... De hecho, fueron dos árboles. Y tengo planeado platicárselos en... En un video. Así que... Tranquilos, que después se los platico. De hecho, el auto quedó en pérdida total. Por... Por si acaso, sobreviví. ¿Por qué? No sé. Pero aquí estoy. La siguiente pregunta es de Bymat. Eh... Cubo, si tuvieras la oportunidad de leer un libro de tu futuro, ¿lo leerías? Eh... Me daría bastante curiosidad. Me daría bastantísima curiosidad cómo es mi futuro. Pero es que... No sé. No sé. Como que... Estaría raro tener que leer eso. Pero yo creo que sí. Yo creo que la respuesta es sí. Las siguientes... Las siguientes preguntas es de Malorito Games. ¿Qué se pasó? Se pasó. ¿Cuántas preguntas me hizo? Cinco. No manches, no manches. Eh... Vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Ya le dije, compañero. 21 años. ¿Cuál es tu nombre completo? Eh... Mi nombre completo no me gustaría darlo. Nada más sería mi nombre personal. O sea, mi nombre nada más. Que es Miguel. Mucho gusto, compañero. ¿Tu juego favorito? Mi juego favorito a día de hoy es el juego de Minecraft. Y el que le sigue yo diría que es el Fortnite. ¿Qué tipo de música te gusta más? Eh... Últimamente como he estado un montón de tiempo como que editando videos. Se me pegó el gusto de la música tipo electrónica así de fondo de los videos. Eso yo creo que es de las que más me gustan. Y si no, escucho como que tipo pop en inglés. O sea, como que son mis favoritas. ¿A qué edad fue tu primer beso? Mira, eso no me acuerdo muy bien. Del último que me acuerdo es de una novia que tuve. De hecho, de la primera novia que tuve. Que fue en unas canchas de... ¿Cómo se llama eso? ¿Basket? No, no es básquet. Es... Béisbol. Unas canchas de béisbol. Es donde fue mi primer beso. O sea, que yo recuerdo, ¿sabes? Y recuerdo muy bien ese momento. Saludos, crack. Sí, ya sí, bro. Espero que llegues en este año a los 100k. ¡A la madre! Te pasaste con eso. Te pasaste de lanza. Llegar en un año a 100k... Lo veo complicado, compañero. Pero yo le voy a echar las ganas, compañero. Bueno, la siguiente pregunta es de IamCamilo. ¿Algún día vas a mostrar tu linda y preciosa cara? Ay, me chiquitas, compañero. Salúdame. Me llamo Camilo Shala. Un saludo para Camilo Shala. Y respecto a tu pregunta. Que si algún día voy a mostrar mi cara. Pues yo digo que sí. O sea, sí lo voy a llegar a mostrar. No sé en qué momento. De hecho, estaría muy padre. Me gustaría poder hacer así como que los directos en 2.0 y todo ese show. Pero no me animo, no me animo. Entonces tendría que... Que esperar un poquito más a que me sienta más cómodo. Porque no me siento del todo cómodo. Y por último, tenemos esta serie de preguntas que nos las hace el Cristian. Bueno, es que así lo tienen en el arroba. Pero también es el Olas. Un saludo, compañero. ¿Cuál es tu nombre real? Es Miguel, compañero. ¿Tienes hermanos? Tengo dos hermanas. Una hermana de mi edad. Y una hermana pequeña de 6 años. ¿Cuándo podemos ver tu cara? Esa es la pregunta que acabo de responder, compañero. Así que ya está respondida. ¿Podrías presentarnos a tu novia? Yo creo que, mira. Eso es un tema más personal. Más como que fuera de YouTube. Lo de mi vida personal. Entonces, no sé. O sea, de momento no creo que la muestre, ¿sabes? No está en los planes, compañero. Bueno, chicos. Con esa pregunta terminamos lo que viene siendo el video. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y si quieren más preguntas y respuestas, pues... Déjenme por los comentarios y háganmelo saber, compañeros. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.